¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal A un nuevo video Pues trayéndole la apertura de reliquias De la mega oferta esta Pues vamos a comprarla Y es mi primera vez que la compro En estos dos años Que he jugado a este juego Es la primera vez que compro esta oferta Así que pues vamos a darle Es que tengo la mala costumbre de gastarte onitas a lo loco Pues ya Ahora si aprendí a ahorrarnos Ya para el siguiente año pues Compro una en la cuenta principal Mientras pues andamos ahorrando para Marie Como le decimos aquí Maria El nuevo personaje que supuestamente van a sacar Pues bueno Vamos a ver ¿Qué peces con esta oferta? A ver si es cierto Si es bueno o no Duele gastar 5 mil Pero miren A la madre No va a tener tanto espacio Bueno Déjame sacar captura Ahí está Por si la miniatura O algo así Así que A darle A ver que peces 187 reliquias Qué pedo Obviamente gente Vamos a dejarnos hasta el final Las de Bragg Dahlia Es lo más Que les interesa ver ¿No? Qué sale Lo que busco Pues Variantes para los desafíos Para traer los videos En esta cuenta Pues bueno A ver que peces Y perdón gente Por traer tantos videos De esta cuenta Lo siento Es que En esta cuenta Pues estaba cerca Para Pues para juntar Las Para la oferta Las tionitas Tenía que jugar Pues Todo Todo el modo historia O sea Aquí no va a salir nada Gata negra Bien Señorita Juiciosa Bueno Al menos salieron Muchos platas No me quejo Miren Muchos platas Me va a servir Esa juiciosa Creo Para un desafío ¿Los abro de golpe? O Es que no quiero Espolearme en diamantes Gente Es más emocionante así Y aparte No quiero Pues eso Espolearme Vamos a ver pues Vamos a abrirlas de golpe ¡Ojo! Coletas fantasma Nice Buena No estuvo mal Esta No estuvo mal Coletas fantasma Va por wave Unchill Bien O sea Si me salen más oros Para abrir una reliquia De De diamante Vamos a abrirlas así A ver A ver ¿Qué sale aquí? Nada Puros platas Squilly No me trae Suerte Perdón No me trae Jefes Mejor esto Si vamos a abrir No me trae No me trae Platas Bueno Ahí salió un exótico Se me olvida ese detalle ¿No? Ahí salió exótico En esta cuenta Pues creo que no tengo Tanta suerte Nada más con los diamantes Terminator Nice De que si vamos a abrir La reliquia de diamante La vamos a abrir Lo único que pido Es si sale Rizos geniales Bien Pero lo voy a grabar En esta cuenta Pero el problema Es subirla Ese va a ser el pedo Pero bueno Lo intentaremos Lo intentaremos Si nos sale Una nueva No A ver Esa es malilla La de agua Es malilla Pues poquito me Esta no es buena No es tan buena Me faltaría el daño Cuantas Déjame ver De una vez Antes de que nos salten No tengo espacio Hay que hacer espacio A ver Tengo golosinas Quisiera saber Terminator Tengo que evolucionar Variantes Por ejemplo Esta Lo que vamos a potenciarla Hasta el 30 Lo bueno De las golosinas Y evolucionarla Sé que es un pedote Gente Pero Es así No hay espacio Y una vez Hay que hacer espacio Son variantes Que no voy a usar A ver Esta que falta una Nada Le voy a dar una golosina Ahí está Evolucionar Listo Puntitos Lástima gente Si no Si supiera editarles Saltaría esto Lo cortaba aquí Pero no sé editar Por eso no lo hago No sé hacerlo No dar las opciones Para poder editar Videos Mira aquí Vamos a potenciar Este Ahí está Van a sufrir Las golosinas Bien Menos mal Que estaba Medio preparado Menos mal A ver Bronces Este Esquidly No la voy a evolucionar La estoy leviando Tengo Cual Que nivel Tengo Manos pesadas Esta miren Vamos a hacerla Prestigio Si tengo copias No, nada más una Esta vamos a guardarla Por las cerebelas Vamos a abrir Las reliquias De cerebelas Si nos sale copia Pues ahí está ¿Dónde está Cerebela? Aquí está De una vez ¿No? Bueno ya Bien Cerebro de hielo Nice Ahora sí Ahora sí Vamos a hacerla Prestigio La voy a usar Mucho esta variante Así que por eso La estoy leviando En esta cuenta Si es medio buena Para principio ¿O no? ¿Listo? ¿Listo? Y un tate Está dura También le voy a Darle sus buenas Esta no le he Eleviado nada Espero que no No, miren Vamos a evolucionarla Vamos a quitar el corazón Y me eleveo Una normalita ¿No? Estará bien eso Bien La otra Si le voy a dar corazón Y le voy a hacer Prestigio Vamos a ver ¿Dónde está? No la voy a aleviar aún La voy a dejar Hasta una de las últimas Creo yo Pero bueno Vamos a tenerla Con buena prestigio Al menos Listo Bien Ya tenemos espacio Para abrir otras 30 más Vamos a ver Peacock Peacock Vamos a ver Oh bueno Ningún diamante De momento Ningún diamante Parasol Saler Mi novia Ya, ya Me da miedo Ya me tiene mucho amor Lo dudo Mucha suerte Ah, miren Es mucha suerte Me alcanza para otra Sí Penguil A ver Esta sí fue lamentable Fue muy lamentable Demasiado Dira yo Potenciador Potenciador Fue muy mala 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 reliquia Pero malísima Malísima Si se pasó Se pasó de mala Así que Así que el prestigio Así que el prestigio Le viene genial De una vez Pues ahorita Está haciendo La apertura buena Porque están saliendo Puras variantes De oro Y en esta cuenta Y en esta cuenta Y en esta cuenta Le viene genial Las variantes De oro Incompleta Creo que no he leveado Ninguna Incompleta Déjame ver Si 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 Pues Esta no me importa Así que Vamos a evolucionar Esta No Sin copias Vamos a Esto Listo Vamos a quitarle El corazón Me da igual Que le haya leveado Un poco Me da igual Ya le haremos La quiero hacer prestigio Y vamos a darle Este corazoncito Y vamos a potenciarlo Así Para que valga la pena Ese cuando lo tienes Animal 30 Ya no puede serlo Prestigio Por eso Lo hago así Pues algunas De bronce Que tengo Maxeada No tienen prestigio Listo No ya tiene más espacio Esto Si Ya tiene espacio Vamos a darle Vaño de sangre Vamos a ver Vamos a ver Bueno Y una de oro Y otra de oro Pues que les digo Que está buena Está haciendo buena La apertura Porque Algunos suscriptores Me dijeron Que nada más Les salió Bronces Y Platas Y unos Un par de oros Es que es mala suerte Pero yo lo mío Pues Yo creo que llevo Unos 10 oros Por ahí Está bien Está muy bien Eso Está haciendo buena La apertura Pero ningún diamante Aún Eso sí Ningún diamante Aún A menos ya tenemos Uno asegurado Por la reliquia Esa La voy a hacer prestigio Esa si la voy a Maxear aquí Es el Aiza Así que Te toca Prestigio El Aiza Y esta Pues No sé Dejo Voy a hacer prestigio Ni lo menciones Es mejor Que la otra Es mejor Sin dudarlo Gente La otra Pues cada vez Que mates A enemigos Se hace más débil No tiene sentido A ver si algún día Le hacen un reward Esa El Aiza Te da chido Te da bastante chido Que hacían un reward Ya saben gente Si sale risos geniales Aquí O una valiente Que no tenga la cuenta Principal Pues aquí le toca Maxearla Para traerles video Creo que sí A veces Este lo voy a dar Corazoncito Listo ¿Me alcanza por otra? No Vamos a ver Potenciador Bien Evolución Ahí está No hombre Los puntos del personaje Me van a sobrar Gracias a esto Ah déjeme ver Si gasto una golosina De 50 mil Si voy al 29 Bueno Y una golosina chiquita Si hacemos espacio Pues para esto Sirven las golosinas Gente Yo le veo Lo de así El uso De las golosinas Y otra El Aiza Ya tenemos 800 puntos Nice A ver otra vez Una golosina Grande Y pequeña Ah cabrón Entonces por qué subió Y no ha salido Ningún exótico Por cierto No ha salido ninguno Aún no ¿Cuál será mi primer exótico? Mi segundo exótico Ya saben que mi primero Fue borrador En esta cuenta Ahorita veremos ¿Listo? Ya tenemos espacio Para abrir otras dos más Pues órale Big Bang Vamos a darle con él A ver Ya Este también Lo andaba buscando Este está muy fuerte Bueno Al menos Valió la pena Por este Loco Al menos Valió la pena A ver Filia Saldrás Exótica O Rizos geniales Vamos a ver Rizos dorados Ah mira Al menos gente Me salió Me salió la que estaba Buscando Roca estelar Excelente Nice Ya con esto Valió la pena Sinceramente Ya valió la pena Vamos otra vez ampliar Ya con eso Ya valió la pena Va a poder hacer Un desafío De las tres filias Que mucha gente No sabe cómo pasarla Al menos con esto Ya Está hecha la cosa Este creo que lo va a hacer Prestigio Es que tengo muchas copias Ah no Olvídelo Quiero prender el combo De hacer relevos Así que toca Maxearlo aquí Quiero hacer ese combo Luego se los traeré En un video A ver esta Aprovechando Vamos a hacerle a Prestigio Es otra variante Que voy a usar Tengo muchas copias A ver Ya tiene 20 de Prestigio Para la gente nueva No hagan esto aún No lo hagan Yo lo hago por el video Si yo no grabara esto Créanme que estuviera Guardando las reliquias Y hasta hacer espacio Volviera a abrir otras 11 Así yo le haría Así ustedes háganle Para que no desperdicien Como lo estoy haciendo Y empiecen mejor Evolucionar Variantes a plata Los recomiendo eso Yo ahorita lo hago Por el video Tema de video Ya lo saben Si no fue creador De contenido Créanme que Hasta estuviera Haciendo espacio Mejor con Evolución Se va a plata Borrador Borrador ¿A qué nivel está? Testaruda Creo que a la dice Prestigio ¿No? Si ya ¿Qué más? Ay monos Borrador ya está Calor frío Creo que ya no hay más Más copias No A ver Vamos a buscar A la Eliza de plata Esa Eliza La voy a maxear Aquí No la voy a subir Ahora A uno A uno Bien Me lo quedo Porque no tengo Movimientos de Eliza Me lo quedo ¿Qué más? Roca estelada Le voy a poner ahorita Un corazoncito Esta le va a hacer prestigio No puedo No, ya no puedo Me hubiera encantado Tenerla con prestigio Tengo más espacio Por cierto Quiero ver Sí Tengo para otra más Pues vamos a darle A ver Qué personaje toca Double Bewolf Vamos con Annie No, vamos con el rey De los furros Vamos a darle Ahí que sale Luchador X Para el nodo de Ahí está Miren Otra Que valió la pena Abrir Promotor Lo necesitamos Para el desafío De los 3 Bewolf Pues aquí está Y luchador X También lo necesitamos Así que Nice Nos valió bien Y para variar Si no nos sobraba Nos dio una variante De oro Nice Muy bien Salió la cosa Miren ¿Te alcanzo por otra? Sí Vamos con Double Y ningún exótico Amune Mala suerte Doble Delicioso Nice Bueno Al menos por ella Valió la pena Ahora sí Hacer espacio Madre mía Gente Lo siento En serio A ver Personaje No tengo ya Ningún Annie Bewolf Coldstones Lástima Que lo había maxiado Este me hubiera encantado Me hubiera encantado Darle todo No tengo Bractalias A ver Esta no Creo que no La he maxiado Ni de nada Yo creo O ya No También por una llave No me voy a morir Obviamente Prefiero darle Todo el prestigio Que se pueda Vamos a evolucionar Tomo se la tengo Evolucionada Por si la necesito Por un desafío Algo así Ya saben A qué me refiero Ahí Say Double Estas Van a hacerlo Prestigio Nice Y ahora pues Dale El prestigio Que podamos A esta loca Listo Y una más Listo Double ya está Ya tengo espacio De nuevo Pero vamos a De una vez Ya que estamos Filias No manches Descabellada Tienen muchas Filias De modo Le van a servir Para Pues para eso A ver No ¿Qué iba a hacer? Ah sí es cierto No Pero así no Le iba a potenciar Con los dulces Hay que hacer espacio Madre mía gente Esto es Imagínense En la cuenta principal Cómo estaríamos Es así Lo bueno Qué rápido Que los tengo Los potencio Y listo No gasto más Eso me están acabando Las golosinas pequeñas Jefe A ver Yo creo que con esto Ya no Ya hicimos Un poquito de espacio Bien Fukuash Es que es una pena A ver Una Miss Fortune Gata endiablada No Penguil Es una pena En serio Que no podamos Evolucionar Para hacerles Prestigio Perdón A esta sí La voy a maxear También Lo bueno Que No he maxeado Ninguna Así que tenemos Espacio A ver A esta va Otra ronda Otras dos Es lo más posible Espacio Bien Lo malo De esta loca A ver Peacock Pues también Estas Pues para hacer El combo Del Big Bang Tengo que maxear Otra Tengo que maxear Estas dos Peacock Así que Toca Sele prestigio A ver si me sale El combo Del japonés Ese que hizo El combo Este Tan raro Combo de relevos Aunque yo nunca Estuve Experimentado Con eso Nunca Nunca he intentado Hacer eso Se me hace Una cosa Muy difícil Pero bueno Se le intentará Se le intentará Listo Óltima Más Óltima Estamos repasando Miren Aquí no he maxiado Ninguna Pues la que me interesa Más maxiar Es esta Loca Vamos a darle Su buen prestigio Aunque no lo necesita Pero bueno Que no es defensiva Esta loca Es atacante Al menos Al menos La precisión Va a servir de algo Al menos O tengo que maxiar El otro Nunca he calado La otra Creo que si voy a maxiar Esta primero Antes que la Doradita Para ver como Va la variante Que nunca la he visto En acción Sinceramente Nunca la he visto Pero creo que No es de Rayitos Esta no es de Rayitos Es de combos Creo Pues bueno Vamos a Darle todo Todo el power Que se muera Listo Que ahora si Ya creo que con esto Ya es suficiente De todos modos Sigamos repasando Vamos a repasar Un poquito mas Squirrelis Pues Muerta de miedo No me interesa Osea déjala asi Hombre la pizca de enfado No me interesa Porque nada mas sirve En un combo Que quiero hacer Que hacemos siempre En la cuenta Principal Vamos a darle Prestigio esta Va a venir genial Debo la maxiar Es otro apoyo Que es buena Listo Ya con esto Es suficiente Ya tenemos Cuanto de espacio Miren Tenemos mucho espacio Vamos a darle Uy Sigue hombrela Digo hombrela Esta Annie 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 Ahí que sale Annie Pues no me esperaba Algo de ella Sinceramente Pues bueno gente Todos los que Vinieron en el video De seguro A ver que me toca Con Bragg Dahlia Vamos a ver No la voy a abrir Así Obviamente no Vamos a darle A ver que peches Con una de oro Ah No manches Me salió la soporte Tú Y la de Plata Muy buena Oferta Me salió De Me salió Ley marcial Me da ganas De maxial A ver que pedo Aquí en esta cuenta Florema Son los puntos De Bragg Dahlia Son los puntos Y las Bragg Dahlia Las copias Es lo malo Pues como vieron No me salió ningún diamante Pero Variantes de oro De sobra Me salieron variantes de oro O sea que si me fue bien A mi si me fue bien Sé que no me salió No me salió ningún diamante Pero En esta cuenta No lo necesita Sinceramente No lo necesita Para nada Si fuera en la otra cuenta Ahí sí Me estuviera quejando Pero Me da igual Esta cuentilla Hay que salir Un exótico Ayudaría mucho En el espacio Y voló En el espacio Bien Buena Umbrella A ver que toca Macan Belmet Buena variante Belmet Que buena variante Pues por último gente A ver Hagan sus apuestas Que nos tocará Cual va a ser Nuestro primer diamante Abierto De una reliquia de diamante A ver que pedo A ver que pecs Si es un exótico En serio Voy a gritar Pero no lo dudo Único que te pido Que no sea Dream Band Ni manos pesadas Porque si no Se van a ir directamente A A esencia Una vez lo digo A ver que pedo Que toca Que toca Ilusionista No jodas No jodas Wey No No la tengo En esta cuenta En la otra cuenta No No van a traer No van a traer video Obviamente Porque no tengo Laves de diamante Estuvo muy buen Muy buen diamante Es la Diría la segunda Umbrella La más fuerte Del juego Es la segunda Hombrella La más fuerte Es que fíjense Ya Entonces Laves de De diamante O sea Ahí está gente Esta es mi Pequeña apertura En la cuenta Pequeña Me fue fenomenal Es mi tercer diamante Veanlo Me falta Nada más Deseo de muerte Y listo Ya acabamos Con la colección Pues me salió Muy buena Braggdalia Buen apoyo Con esta variante Hace que unas variantes Que estén Débiles Se vuelvan fuertes Es muy buena Variante Si la tienen Maxienla Se les va a ser útil La Nerviosa Manos pesadas Esta variante Es clave Para ellas Para esas variantes El golpe del ataque De carga De cualquier compañero Con sed de prisa Ya vieron Estas para manos Pesadas Todos los compañeros Tienen un 15% De probabilidad De al golpear De infligir Romper armadura Y sangrado intenso Durante 10 segundos Mientras se benefician De prisa Les digo Esta variante Hace que las variantes Inútiles Se vuelvan buenas Es una locura Esa Braggdalia En serio Tuve la suerte Que me saliera aquí Yo creo que si La voy a maxiar Pero Nada más maxiar No me refiero A no evolucionarla Porque no tengo Braggdalia Ahorita Ahorita No están disponibles Así que Poquito F Pero bueno Mira Me fue genial Y de puntos Lamentable Ya No sé Cómo le haré Pero ya veremos Pues espero Que les haya gustado Esta apertura De la última Del año Una disculpa Les iba a traer Una apertura En la cuenta Grande Pero no se me grabó Les doy el resumen Que salió Lo interesante Fue rompe mandíbulas Lo demás Fue basura Pura copia Y nada más Creo que tres oros Por ahí Es que no fue La gran cosa Pero bueno No se me grabó Y listo Y que tengan Un feliz Año nuevo Feliz navidad También Pues nos vemos Nos vemos Al siguiente año Una siguiente apertura Creo que la siguiente apertura Será cuando salga Brack Dahlia Globalmente Estén preparados Porque mi cuenta Principal Estoy ahorrando Tionitas A lo loco Para poder conseguirla Más fácilmente Pues Nos vemos Más al ratillo Gente Creo que va a haber Doble video De Wardletace Posiblemente Nos vemos Gente Tionitas Tionitas Tionitas